La transparencia es la nueva frontera de las democracias y la fórmula para combatir la corrupción, aunque es necesario dar voz a los ciudadanos para el buen funcionamiento de los gobiernos. Esta ha sido la principal clave de la jornada inaugural de la Cumbre Global de Gobierno Abierto de México, una alianza formada por 66 países. En la cumbre que ha tenido lugar en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana participan más de 500 ponentes internacionales, entre representantes de gobierno, academia, sociedad civil y organizaciones multilaterales de todo el mundo, especialmente de los países participantes en la alianza de gobierno abierto. En su objetivo de intercambiar experiencias y compartir mejores prácticas y avances en materia de apertura legislativa, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, otorgó el protagonismo en este objetivo a la transparencia y a los ciudadanos. Los gobiernos abiertos son la nueva frontera de esta forma de gobierno, la democracia. Son un instrumento moderno e innovador que permite a los ciudadanos saber con mayor precisión qué hacen sus autoridades y participar además activamente en los asuntos públicos. A lo largo de las sesiones plenarias de la cumbre y de las más de 120 sesiones temáticas, paneles, talleres y exhibiciones, los participantes reflexionan sobre la forma en la que los principios de gobierno abierto pueden promover el cumplimiento de los objetivos de la recientemente adoptada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, su objetivo de fomentar la inclusión y la consolidación de la participación ciudadana.